Muy buenas gentes, soy Maya Vaz, tu entrenadora virtual, y vamos a realizar 30 minutos de un trabajo con la elíptica para quemar grasa localizada de glúteos y abdomen. ¿Empezamos? Ahora vamos a ponerle mucha carga a la elíptica. La mínima carga que vamos a llevar va a ser un 50% de carga. La máxima, te puedes imaginar, el tope. Vamos a concentrar toda nuestra sesión en el abdomen y en los glúteos, ¿vale? Toda la sesión. La posición correcta es retroversión de cadera para no cargar la espalda, activación de abdomen todo el tiempo y muy importante, crear un ángulo con la pierna atrasando el glúteo. Es decir, esa sería mi postura para realizar estos 30 minutos que te digo, no sé qué vas a decir, si era peor el HIIT o la sesión de los 30 minutos porque vamos a sudar, pero sobre todo una sensación buenísima cuando terminemos, ¿ok? Muy buenas, gente. Sesión de 30 minutos para hacer un buen trabajo de quemar grasa y tonificar glúteos y abdomen. Así que me subo encima de la elíptica. ¡Ay, gente! Y empezamos la sesión. Muy bien. Partimos de la base que previamente debemos de tener hecho un calentamiento. Una vez que tengamos hecho el calentamiento, nos ponemos ya del tirón, gente, con un 50% de la elíptica. Y ya está. Y aquí no hay pena, ¿ok? Agarramos agarres amplios, me concentro y vamos a empezar a subir intensidad. En todo momento debemos de activar abdomen creando una flexión de femoral, lo que es el femoral con la rodilla, y debemos de intentar activar para no cargar la espalda. No es una exposición fácil, pero si activamos core y flexionamos el glúteo hacia atrás, nos va a salir del tirón. Con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pulsar muchísimo con el talón. Si pulsamos con talón, trabajaremos todas las gemelos, parte posterior de la pierna hasta glúteos, ¿ok? Y activando el abdomen con los ejercicios que vamos a realizar van a ser 30 minutos, yo te digo, quemadores de grasa absoluto y aparte tonificadores. Esta sesión es brutal para todas las mujeres que quieran bajar piernas. Esto es increíble. Empezamos. Cómodo, activamos abdomen y atraso glúteo. ¿Me ves, no? He puesto la elíptica un poquito girada para que me veas bien la posición. Vamos. Muy bien. Movimiento cruzado, 50%, ni mucho ni poco, ni frío ni calor, gente. Vamos. Probablemente si veas esta sesión, si no la hagas, dirás, ¡qué lenta van! Gente, vamos a tener mucha carga, va a ser duro, duro. Va a ser duro, duro. Habéis hecho la otra sesión de glúteos, de cola elíptica, que era muy dura, eran 20 minutos, 15 o 20. Pues esta va a ser más dura. Vamos. Venga. Venga, vamos aquí con ganas. Mira lo que hago. Los pies no los levanto de la plataforma. Lo que hago, cada pedalada incido con mi cuerpo, atrasando el glúteo, pisando con talón. Trabajo el glúteo, parte posterior de la pierna y activamos abdomen. Traemos movimiento cruzado. Una buena pedalada nos hace más efectivos en nuestro rendimiento deportivo. Y aparte más efectivo luego, porque estaremos más fuertes para la vida cotidiana. Vamos, aquí. Va, va. Ta, 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 ta. ¿Quieres correr un poquito? Solo un poquito. Venga, vamos. Dale. Tres, cuatro, suave. Rapidito. Suave. Rapidito. Suave. Rapidito. Suave. Muy bien. Venga, un poco más. Suave. Muy bien, dale. Buen trabajo, gente. Muy buen trabajo. Y lo siento en el alma. Subimos más la carga. Subimos a un 70%. 70% ya es una carga considerable. Ya lo tenemos que notar. Aquí vamos a hacer un trabajo aislado, sobre todo. De abdomen. Activaremos para activar. Me agarraré. Soltaré el aire activando abdomen. ¿Ok? Eso en el estribillo. Mientras tanto, flexionamos exageradamente la cadera. Vamos aquí. Con 70%. Esto, gente, esto ya es en serio, ¿vale? 70% es bastante. Vamos aquí. Cuatro. Tres. Dos. Activo a ocho. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Yo no puedo activar, porque estoy contando. Relajo. Muy bien. Activo abdomen. Me vacío completamente. Venga, sigo. De nuevo. Cojo aire y suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, va. Estamos aislando el trabajo. Tiene que ser más fácil. ¿Ok? Cojo. Suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. De nuevo. Va. Dos. Tres. Venga, activo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Suelto. De nuevo. Repito. Muy bien. Tengo que soltar suavecito. Suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cojo aire. Muy bien. Durito, durito. Venga. Ahí. Suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, vamos. Suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cojo aire. Cojo. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Suelto. Muy bien, gente. Buen trabajo. ¿Has visto la diferencia de sentar de pie y flexionar? No tiene nada que ver la pisada. Suelto. Suelto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cojo ocho. Activo el abdomen. Va. Dos. Si me pego, está duro. Tiene que estar duro. Va. No te has ya cargado la parte de atrás de la pierna. Normal. Estamos trepando la montaña. Llevamos un 70%. Esto sería el 90% o 100%. Pues estamos aquí. Con lo cual se hace fatigoso. Venga, vamos ahí. Esto puede todo el mundo. Este ritmo, un ritmo constante. Genial. Gente, muy buen trabajo. Bebo agua si lo necesito. My bebe. Como no. Como no. Subimos un poquito más la carga. A un 80%. Muy buen trabajo, gente. Agarramos los bastones. Bajo. Arriba. Y abajo. Y arriba. Abajo. Y arriba. Y abajo. Y arriba. Quito. 40% de carga. Vamos a tope. Venga. Súper fácil. Súper fácil. Muy bien. Mi flexión de cadera. Todo el tiempo. Aislamos movimiento. Venga, vamos. 4, 3, 2, gente. Volvemos a poner un 80%. ¿Ok? Abajo. Mucha carga. Se hace intenso. Venga. Aprieto abdomen. Aprieto glúteo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Y abajo. Y arriba. Muy bien. Venga, abajo. Me viene otra vez. De nuevo estribillo. Quitamos la mitad de la carga. ¿Ok? Lo dejamos en un 40%. Y arriba. Y abajo. Y arriba. Quitamos la carga. Al 50%. Dejamos un 40%. Me voy en 4. 3, 2. Aislamos movimiento. Venga, vamos. Puro piernas. Puro piernas. Sigo. Dale ahí. Claro que sí. Venga. Vamos. Continúo. Súdalo. Siéntelo. Este es tu momento. Que nadie te lo quite. Sigo aquí. 4, 3, 2. De nuevo un 80%. Ah. No. Más. Ponemos un 90%. Y lo siento, gente. Toca la canción del pellizco. ¿Vale? Esta canción nos va a hacer reír. A mí me hace reír. Agarramos de bien abajo. Vamos. Aquí a muerte. Mira mi glúteo. ¿Dónde está? Venga, síguelo. Piernas queman. Glúteo quema. Abdomen activado. Y arriba. Vale. Vamos a jugar ahora a hacer un 8, 8. Y luego a muerte abajo. ¿Ok? Venga, vamos abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Arriba, pero glúteos siempre atrasados activando abdomen. Pulso con talón. Piso con talón. De nuevo. Abajo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿qué me viene? ¿Qué crees que me puede venir? Abajo. Muy bien. Lentito. No hay prisa. Tenemos mucha carga. Un 90% es mucho. Noto totalmente todos mis cuádriceps para dar buena forma a esos muslos. Pulso con talón y mi glúteo arde. Venga. Arriba. Descansamos pelín. Y hacemos 8 de nuevo abajo. ¿Ok? Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Sigo aquí. De nuevo. Y vamos. Y abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Arriba. Muy bien. Esto va a tener sentido, gente, pero vamos a quitar un poco de carga. Vamos a dejar un 70%. Carga constante y muy alta todo el tiempo, toda la sesión. Va. Gente. Vale. Activamos. Trabajamos. Abdomen. Oblicuos. Movemos. Cintura. Venga. Vamos a descargar un poco las piernas. Va. Con 70% todavía es bastante carga. Noto el trabajo desde mis costillas hasta mis psoas, hasta el muslo. ¿Ok? Va. Más inestabilidad lo tenemos si estiramos los brazos. Más fácil aquí. A mí me gusta mucho dibujar círculos con los codos. 4, 3, 2, venga. Estiro. Venga. Codos. Estiro. Vamos. Si puedo. Si veo que no puedo, me agarro a la garra estrecha. ¿Ok? Codos. Noto muchísimo el trabajo de mi abdomen, ¿verdad? Codos. Codos. Estiro. Esta inestabilidad es genial para trabajar no solamente el abdomen, sino los músculos erectores del core. ¿Ok? Todo lo que es la espalda, el lumbar, también nos viene genial. No. Codos. brazos codos va por supuesto también estamos haciendo también un trabajo de hombros porque tus brazos también pesan y al tener este desequilibrio aquí también los trabajamos espalda, piernas arriba aquí muy bien va y vuelo y vuelo muy bien gente seguimos hacia adelante subimos al 80% la carga me encanta esta canción vamos abajo desde ya 80% es muy duro va manos a la cintura flexiono sí o sí pulso con talón sí o sí ¿verdad? va 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 hacemos a tiempo arriba o abajo ¿ok? va y si puedo y si puedo solo si puedo al ritmo de la música ¿ok? va bajo todo lo que pueda va bajo 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 cambio pierna que manda ¿ok? bajo muy importante cambiar porque es con la que más fuerza se hace bajo y arriba y abajo arriba y abajo cuatro tres dos y quedamos abajo activamos abdomen glúteo viene ya activado de fábrica ya lo tenemos activado vamos nos vamos a bajar de la líptica con el culo activado venga a que parece que te muerde un perrito a mí yo tengo dos uno en cada pierna y uno en cada cachete relajo un poquito arriba siempre el glúteo atrasado y abajo y arriba y abajo y arriba ya sabes lo que te viene ¿no? lo más rápido que puedas realizarlo lo más rápido lo más rápido gente ¿ok? ¿me lo prometes? va va bajo arriba abajo arriba y abajo bajo dale ahí Dios mío yeah cambio pierna que manda va muy bien y quedamos abajo muy buen trabajo gente súper bien hecho subimos la carga hasta el 90% y vamos a trabajar un poquito de oblicuo ¿ok? tiramos con una mano la otra a la cintura mucha carga esto es mucha carga gente bajo bajo más abajo que nunca bajo sigo 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 ahí abajo del todo vamos como que tuviera una silla pero sin tenerla ¿eso cómo puede ser? 4 3 2 arriba tiramos con el otro brazo va esto está muy duro trabajo todo trabajo mi hombro mi brazo mi costado mi dorsal y sobre todo pienso en mi abdomen en mi oblicuo cambio de mano esto está muy bien va dale aquí sintiendo el movimiento te vas a sentar con silla pero sin silla cambiamos de mano con silla pero sin silla abajo a muerte venga más abajo que te estoy viendo agáchase pompis va dale ahí da 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 4 3 2 arriba guau Dios ¿quién se ha inventado esto? esto es mortal es buenísimo genial gente bajamos carga si o si porque subir más carga es como imposible ¿vale? bajamos carga un 50% te lo voy a poner súper fácil gente genial como no hemos hecho mucho no hemos hecho casi nada hoy nos vamos a agarrar al amplio con un 50% de carga pero mi glúteo atrasado venga estribillo vamos intervalos 4 4 ok 4 3 2 suave de nuevo 4 3 2 suave 4 3 2 suave cadera flexionada 4 3 2 suave siempre siempre trabajando glúteo en todo momento 4 3 2 suave 4 3 2 suave 4 3 2 suave y uno más 4 3 2 suave flexión flexión de cadera glúteo atrasado vamos aquí pulso con talón muy buen ritmo gente continúo 4 3 2 de nuevo intervalos 4 3 2 1 suave 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 sigo 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 igual vámonos 4 3 2 1 suave 4 3 2 1 suave ay quema 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 sigo un poco más solo un poco más 4 3 2 1 a tope va suave vamos suave suave a tope se acabó gente muy bueno muy bueno quitamos completamente la carga y nos vamos a deleitar con un pasecito un par de minutitos sin agarrarnos y sin flexionar más cadera se acabaron glúteos mis glúteos están al dente los tengo como la pasta durito vamos aquí vamos nos desquitamos pulso con talón igual va muy bien buen ritmo queremos empezar a bajar pulsaciones es normal tenemos también que estirar es normal la sesión la sesión tiene que finalizar aleluya dirá alguna yo digo es normal va exageramos con los brazos ok mucho torsión de tronco activo abdomen sí o sí exagerado movimiento busco encuentro lo que quiero se acabó muy bien al hacer ese giro con ese desequilibrio trabajamos completamente recto abdominal oblicuos completamente el abdomen hasta la cintura ok también que lo sepas bueno gente vamos a empezar a estirar empezamos a bajar pulsaciones estoy con 114 tenemos que bajar un poquito pulsaciones así que venga piso aquí oye no está mal 485 calorías quemadas está muy bien muy bien estiramos bíceps bracito invertido vamos bajando pulsaciones poquito a poco cada el otro brazo muy bien muy bien hombrito hemos trabajado absolutamente todo cambiamos de mano ahí muy bien muy bien muy bien brazos hacia arriba hacia adelante hacia atrás cosadito cosadito cuellecito cambiamos ahora al otro lado cuellecito cuellecito ok muy bien me puedo bajar de la elíptica voy a moverlo un poquito para luego muy bien estiramos cuádriceps cambiamos de pierna abrimos piernas abrimos piernas y estiramos abductor al otro lado hacia adelante tiramos posterior de la pierna voy arriba cojo aire y suelto cojo aire y suelto y cojo aire y suelto que decirte gente que es absolutamente un placer compartir tantos y tantos momentos contigo si te ha gustado dale a like no sabes la importancia que tiene si te ha gustado más y no estás suscrito a mi canal ¿a qué esperas? suscríbete y pulsa la campanita para recibir las actualizaciones de mis vídeos y porque sabes que sin ti esto no sería posible nos vemos gente un besito bueno gente ¿qué tal estamos? ¿estamos bien? ¡Suscríbete al canal!